¡Aguilas! ¡Aguilas! ¡América! ¡Aguilas! ¡América! ¡Aguilas! Estoy contigo, voy en mi corazón. ¡América! ¡Aguilas! ¡América! ¡Aguilas! No te detengas, tú serás el campeón. Hoy, mira el águila que llega, majestuosa y audaz. Oye su canto, es el canto del que viene a triunfar. Cuando las águilas atacan con coraje y con fe. Tiengas y estallan cuando llegan al gol. ¡América! ¡Aguilas! ¡América! ¡Aguilas! Estoy contigo, oye mi corazón. ¡América! ¡Aguilas! ¡América! ¡Aguilas! ¡Aguilas! No te detengas, tú serás el campeón. ¡Aguilas! 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 Son once águilas valientes de amarillo y azul América, Águilas, América, Águilas Estoy contigo hoy en mi corazón América, Águilas, América, Águilas No te detengas, tú serás el campeón